Aunque no me aceptes rosas Quiero encontrar otra manera con la que te pueda enamorar Que mujer tan asombrosa Yo solo anhelo que algún día me brindes una oportunidad No me niegues tus besos Disculpa si me puse romántico No volverá a pasar Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse Su corazón es como un iceberg, no sientenlo Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse Protege sus sentimientos de una ilusión No, no No, no No le hablen de amor No esté interesada en una relación No, no No, no No le hablen de amor No le importa nada No lo intentes, no Hey, negocio te has vuelto En tu trampa ya me he quedado envuelto No, no Tu piel es vicio, hace el sacrificio No mates tus esperanzas de amar A tus caricias estoy preso Para enamorarte no hay tarifa ni precio Permítame enseñarle del amor Sin turismo del placer Despojarla del dolor Y aprenda lo que es querer Tu y yo, si supieras no me importa el orgullo Mis amigos dicen que estoy mal Que de ti yo no me puedo enamorar Tu y yo, si supieras no me importa el orgullo Mis amigos dicen que estoy mal De ti me quiero enamorar Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse Su corazón es como un iceberg No sienten, no Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse Protege sus sentimientos de una ilusión No, no No, no No, no No le hablen de amor No esté interesada en una relación No, no No, no No le hablen de amor No le importa nada No lo intentes, no Aunque no me aceptes rosas Quiero encontrar otra manera Con la que te pueda enamorar Yeah, yeah No, no No, no No, no Sé de nueve Ay, que tú quieres Dime niña, que es lo que tú quieres No, no No, no No le hablen de amor No le importa nada No lo intentes, no